¡Vámonos hoy! El impresionante Omar Rojas Vamos a poner un tema que se llama La famosa carriota De esas chicas que se van sin decir adiós ¡Escucha padrino! El impresionante Sonido Fana 97 Como todas las que se le van al pancitas TV Y no necesariamente Se le van sin pagar Todos los amores del pancitas TV ¡DISCHA! El impresionante Sonido Fana 97 ¡Toca de bolillo! El impresionante Llegó la paña, papi El fantasmido El impresionante Sonido Fana 97 La falsito Calipas Al menos se poneca Para papeles de hoy El impresionante ¡Adiós Fana 97! ¡Esa noche! ¡Mi chamaco chicoza! Con los guanzos de la DM ¡Siempre! ¿Dónde has entrado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has entrado? ¿El apucho bache? ¿Qué te ha pasado? El famoso bebé Toda la paña, mamía presente ¡Esa tú! ¡Que venidas a la juventud! ¡Para mi compañero Miguel! ¡Que te ofrecerá! ¡Jamás al sarcas peches! ¡Amá, amá, amá! Ya te cansa Para el macho salcifil Mi Killam ¿ El entreguido es Chiricuyso A mi dulce Y suachicos ¿Vale? ¿Quién? ¿Antonio López arrollas? ¡Añá la cara! ¡Flir! Bella te cansa ¡ 뒤에! Rontura regresa Porque en Z21 ¿Qué te da ? Para mi consentilísimo Ricky Impresionante Omar Rojas Para la bella Morena La bella Camariona Lupe mi hermosa Mariela Las chicas del sabor Impresionante Se ha ido para mi noventa y siete ¡Siempre! Amiga noventa y siete El famoso mayor Y siempre con la familia Con la banda Nueva York Elisabeth Jorge Con que has estado Para el día de horario Es el dicho abraco Nacional de México Que te ha faltado Tus tiernos ojos Están cansados Tú has llorado Un saludo bien especial Tú has llorado A sacerdote Comprendo tu Para cocer flores Edipando flores Al día en Yuta Dígame para el nombre Si su esposa Májate Hola Para el amor Y de él es Palme El círculo A lejones del sabor Que nos acompaña Que te obliga a volar Hacia el sur Y ahora Dígame para el corazón Dígame para el corazón Procura Regresar Llegaron locos Cuando abre sus puertas El famoso Alex Puede arrollar Que nos dejen de estar Dígame para el corazón Procura Para mi compadre Chilacha El mundo Todo loco Sueltas Te puede Y dice ¡Ya! ¡Vamos! Busca a tus padres Mario Para que sea también Debe que Es también Busca a tus padres Chico Vuelve tu hijo Chico Impresionante Saludos para el sureño Diana Gallardo Siempre con la Fania Para Chareco Y Lichet Vamos a José Siempre con la Fania Patrón Adán Moreno Del Patrón Luis Y toda la Fania María Ganadores por él Y Nato Pan y Largo Y llegó el saludo Impresionante Saludos para el noventa y cierre Impresionante Esta noche Para mi hermosa Jenny Batis De Nueva Nanzangara Padrinito Coñecos de la fita Para el fondo Pan, 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 pan Un poco Sueldo Para la chimoma Su amor Pancita ¿Qué te ha pasado? Que te gritan las pieles Sarcánicas ¿Qué te ha pasado? Para el rámano Su amor ¿Qué te ha pasado? Santa María Mollotito Su queroso José Tancado Amor Pan Porque venimos a apoyar a la pala Pan No te podíamos fallar Mis huesos en la frente En tu forma Tu la vida En tu forma Tu la vida Mi te va a vivir Chulis Roddy Es que un mamón Si te guardas Quieres Ojalá Con su manía Que chicaña Recolta Su aniversario Se aconseca a calco Llegó la maña Volar hacia el sur Los chicos malos Si un día te canta Tocura El noventa y no siete Es puro corazón Tu puertas Puede arrollar Si un día te cansarán Pero para regresar Si te amó y el suerte El mundo abre Chaparritas del sabor Después de Que me gola maña Toma no te yo Mi chula lechuga Vuelve a tu nido La mala mil amores Busca a tu padre Vuelve a tu nido Para ti te amó y el suerte Chaparritas del sabor El fantasmero Para el ingeniero J.J. Chocos jugosos Impresionante Omar Rojas ¿Qué le pasa a J.J.? Grupo Fuego Negro Agoniza se va ¡Ay, gaviota! Buenas noches El impresionante Sonido Falla noventa y siete Letís Pero Que musiques